¡Bienvenidos y bienvenidos a Primerizas, el podcast! Oye, antes de partir, antes que todas las cosas que tenemos que contar, vamos a darle un gran saludo a nuestros auspiciadores que confían en nosotras. Primerizas, no te preocupes, babytuto.com tiene todo lo que necesitas día a día para la crianza de tu bebé, desde un chupete hasta un coche, pañales, juguetes e incluso mil novedades que no sabías que existían. Ingresa a www.babytuto.com y déjate acompañar. Aromatiza tus ambientes con las ediciones limitadas de Glade, que nos ayudan a crear momentos únicos para nosotros mismos. Las fragancias de aire de playa y aire silvestre son ideales para acompañarnos en estas ocasiones y crear un ambiente de tranquilidad donde cerrar los ojos y disfrutar. Mira, voy a cerrar los ojos y voy a disfrutar. ¿Quieres una piel radiante y sin complicaciones? La respuesta la tiene Eucerin, porque con Eucerin es posible. Su secreto es el Tiamidol, que es el ingrediente número uno en reducción de manchas, que ayuda no solo a reducirlas, sino que a prevenir su aparición. Y amiga, antes de seguir con esta mención, ¿cómo te ha ido con este producto? El elixir de la vida. Mira, por favor. El anti-ojeras. Lo que pasa es que lo he empezado a ocupar hace poquito, pero yo siento que ha bajado la ojera, pero además es muy rico, porque te lo poní y al tiro como es heladito además, como que te refresca. Ah, pero yo tengo un buen dato con ese producto. Primerizas queridas, pueden ponerlo en el refrigerador. Y después, si quieren, complementan con las cribitas anti-pigment. Cuéntame de esa, por favor. Yo te voy a saber con tal que mira mi rostro. Mi rostro habla por sí solo. Brilla. Brilla. Sin manchas. La verdad es que tenía una mancha por embarazo gigante, me la sacó esta. Me la sacó realmente, porque es eficaz en distintos tipos de manchas. Manchas del sol, de edad, incluso de esas manchitas del embarazo. También de marcas post-acné. Así que discúbrelo en distintos productos como el Serum Dermopur y las líneas anti-pigment y Aluron Filler dorada. Todo bueno. Todo bueno. Voy a tener que llevármelos todos, Alison. Siento que necesito uno para cada... Yo tengo un poquito manchas todavía. Lo más importante, amiga, siempre es protector solar. No, todos los días. Ese lo tengo y me lo pongo todos los días. Muy bien. Soprole te invita a quitarle el drama al desayuno con la nueva leche con avena de Soprole. Una ayuda exquisita y contundente. Con todo lo rico y nutritivo de la leche, ahora con avena. Leche 100% natural, sin lactosa, sin gluten. Todo para empezar bien el día con el poco tiempo que tienes. Quítale el drama al desayuno con la nueva leche con avena Soprole. Tienes que probarla. A todos les va a encantar. Soprole nutriendo sonrisas. Oye, chiqui. Se está terminando el proceso del censo y hay algunas personas que aún no están censadas. ¿A ti te censaron? Sí. Yo sé que a ti también. ¿Hay alguien de este equipo que no esté censado? Yo. ¿Pero por qué, Cami? ¿Te quedaste dormida y no lo escuchaste? Sí. Pucha. Pero igual aún tienes tiempo. Sí, pues Cami, el censo siempre te deja una carta de invitación al censo en línea. Tienes que contactarlos y seguir las indicaciones de la carta con el código único por hogar. O puedes llamar al 1525 para acceder al censo en línea. Partiste, Cami. Y todos los que no estén censados, a censarse ahora ya. Y recuerden que censarse es importante ya que ayuda a hacer mejoras al país y apoyar políticas públicas. Esta es una iniciativa de Estado que somos todos nosotros y no de un gobierno. Así que, Cami. Partiste, ¿no te van a contar en el país? Y contarte, acaso que ustedes no lo hayan visto. ¿Acaso? Porque está omnipresente aquí. Se suma un nuevo auspiciador y nada menos ni nada más que ¡Homo! ¡Bravo! Oye, y las mamitas que nos siguen saben perfectamente que este es el producto que toda madre, toda familia necesita porque por Dios que se ensucian los niños. Sí, así que vamos a estar dándole tips de, mira, ¿ven esta botellita aquí? ¿Que ustedes creen que aquí es chiquitita? No, no, no. Tres litros rinde. Tres litros rinde. ¿Sabéis qué? Homo, además que esta, que es la botellita rosada, que es para piel sensible, este es el que te uso yo. Oye, porque ahora en invierno, ni siquiera estamos en invierno todavía. No, pero pareciera. Pero llueve, pero llueve. Pero llueve. Llueve, y cuando llueve, no solamente el día de lluvia, el día post lluvia, y todos los días que quedan como húmedos, por lo menos yo tengo que cambiar de ropa tres, cuatro veces al día. Ah, sí, porque saltar arriba de las hojas, que el charco de lodo, que eso es algo que lo vieron en Pepa, ¿sabéis? Y que, perdón, Pepa nos arruinó, la suciedad, Pepa arruinó los uniformes, y Homo me lo solucionó. Sí, porque lo saca al tiro, porque viste que cuando ves el barro como que se pega, cuesta más, pero con Homo eso no pasa. A lavar y al tiro, mira, se ensucia, se lava, se ensucia, se lava, así voy yo. No, yo junto, yo igual junto, junto y después lavo, pero es tan eficiente que igual lo saca. Ah, tú eres team juntar. Team juntar, pero cómo voy a ocupar la lavadora para lavar dos cosas, que tú tenés mágico. En mi casa nunca hay dos cosas. Claro, es que ese es el problema. Entonces, cuando tú abrís la lavadora y decís, hoy, ¿cómo voy a llenar esto? Y ya hay como taco. Sí. Hay como taco en la lavadora, amiga. Pero, amiga, y para que ninguna de nosotras nos pase algo como esto, les cuento que ahora Homo es ultra power, ultra limpieza y ultra rendimiento en una nueva fórmula con tecnología más poderosa que remueve más de 100 manchas. Además, tiene un formato ultra conveniente, Homo ultra concentrado para preparar. 500 ml se transforman en 3 litros. Pruébalo. Mira, para que se hagan una idea, una lavadora normal ocupa la mitad de esta tapita. O sea, vamos sacando la cuenta. ¿Cuánto nos puede durar este botellón? Yo tengo una industrial porque ya me rendí, así que con una tapita, fácil, lava todo. ¿Cuánto hace una industrial? Como 15 kilos, ¿no? Ya. La lavadora ocupa más que mi cama. Oye, partamos el podcast recibiendo los comentarios. Ya nos dejaron las primerizas en Instagram, ni iba a decir, en Spotify. En Spotify. De la Caro dice, reírse del túnel del apego es lo que mantiene. Lo que mantiene viva a la chiqui. Amo este podcast. ¿Y dónde puedo? ¿Y dónde puedo? ¿Te agarro malvudeo con el túnel del apego? Y la gente, además, se siente identificada. Porque ¿a cuántas estafaron con la misma hueá? ¿Por qué tú insistes en que me cobraron aparte? Sí, y como que ya lo instalé. Viste que uno repite, repite algo hasta que se hace realidad. Ahora la gente cree que vende aparte el túnel del apego. Y venía incluido en la cesárea. No, a mí, yo sé que parí con un descuento. Cacha que yo nací con un descuento. Porque, mira, yo nací... ¿Tú naciste con descuento? Yo nací con descuento porque mi mamá siempre dice... Lo que pasa es que naciste como en una clínica que ya no existe, que estaba en Vitacura. Nosotros vivíamos lejísimos de Vitacura, pero había como un... Tiene que parir ya. En vez de llame ya, pare ya. Si lo haces ahora, tienes un 80% de descuento. Y tú, mamá, hizo como flexiones. Y mi mamá subió bajo calera. 80%, 80%. Subió bajo calera. Y nací ahí, pues. ¿En serio? Qué loco. Pero no... Pero quiero más... Pide la información a tu mamá de descuento porque quiero saber más. Bueno, porque debe ser una clínica que abrió, que ya quebró porque ya no existe. Y abrió y necesitaban pacientes porque alguien dijera, oh, ¿sabes qué? Parí acá. Y dijeron, ya, ahora, ahora, venga a parir. Estamos probando, estamos probando. 100% de descuento. O sea, sale algo mal, no importa. Oye, Afix nos dijo, la Miriam es como nuestra Cher chilena. Sí. Oye, que me gusta una entrevista de Cher donde dos cosas buenas dice. Una dice que su mamá le dijo, ella dice que su mamá le dijo. Le dijo. Hija, cuando grandes tienes que casarte con un hombre rico. Y ella le dice, mamá, yo soy un hombre rico. Y lo otro que dice, le preguntan así como, ¿tú odias a los hombres, Cher? Y ella dice, no, me encantan. Son como los postres. Son deliciosos. Completamente prescindibles. Pero claro, de vez en cuando, rico comerse uno. Ay, me identifico. Mira. ¿Quieres leer el otro que sigue? Yo de grande le tolero a la Miriam. Porque a mi papá abiertamente le gustaba, y no solo como cantante. Y a mí me daban unos celos. Ya, pero estamos todos enamorados de Miriam. Sí, oye, la cagó. Que es como, tiene, ¿cómo se llama? Ángel, carisma. No sé, pero estábamos realmente nerviosas nosotros y mi canto paupérrimo. Yo también opté por las tres causales por inviabilidad. Nunca más lo intenté de nuevo. El temor fue más grande. Ahora superé el proceso y amo a mis hijos. Amo mi vida sin hijos, solo sobrinos. Nati, encima se llama Nati Ángel. Muchas gracias. Qué bonito. Nicole Silva dice, mi hijo tiene 11 años y ahora me cuestiono si quiero tener otro, porque estoy sufriendo con su preadolescencia. ¿A los 11 años? Ay, sí, amiga. ¿Y existe la preadolescencia? Sí, amiga. ¿Y qué significa? Como, prepárate para lo que viene. Sí, es como preahuevanamiento. No, esto me estoy desayunando con esto, porque yo decía la adolescencia, pero a los 11 años son chiquititos todavía. Sí. Y es terrible. Lo que pasa es que... Pero como que empieza como, ay, ya, déjame solo, ciérrame la puerta, eso. No, pero tú caché que ahora yo te diría que, bueno, pero que el Diego ya está completamente adolescente, ya no me acuerdo cómo eran sus ojos. Porque solo veo ojos en blanco. Solo, así como, hola. ¿Y qué edad tiene? No, pero que el Diego ya está adolescente, po. 14. 14. ¿Ya pasó la preadolescencia? Sí, po, y está así... Y la preadolescencia es más de contestar destempladamente. Como, hijo, vamos a jugar. ¿Sí? Y tú decís, oh, mi guagua. Y después como, oh, no, déjame. Esto no era así. No era así. Es como, ah, ¿sabes qué? Hay otra cosa que hacen mi par de adolescentes ahora. Y es que, no sé, algo que nos gustó mucho hacer. Donde tú piensas un panorama que te encanta hacer con la mal. Como ir a la plaza y jugar con el cajón de arena. Entonces tú después les decís, eh, ¿te acuerdas cuando íbamos y jugábamos con el cajón de arena que era entretenido? Me cargaba. No te quería contar. No te quería contar, pero me cargaba. Lo hacía solamente porque tú te ponías feliz. Y yo, oh, destruyendo tu corazón. Todo le cargaba, sí. Todo le cargaba. Y eso era una canción que siempre cantamos y nos encantaba. Y le dije, mira, la canción como familiar. Nunca me gustó tanto. ¿En serio? Y yo la cambio entonces. Dale. Esas como son técnicas que funcionan cuando antes. Como, no voy a hacer esto. Ya, pues entonces no, si quieres lo, ya, no importa. Igual lo voy a hacer. Pero ahora realmente sí, cámbiale mi carga. Oh, y la Mal recién me está dejando mostrarle mi música. Como, ¿quieres que te muestre mi música y escucho yo? Ah, ahí te fue bien. Pero solo una. Le mostré Taylor Swift y... ¿Le gustó? Me gustó. Y después de buscar Orgy, me gustó más la en inglés. Mira, viste si van... Ahora ya por lo menos Taylor Swift me la está aguantando. Muéstrale, ¿a ti te gusta Miranda? ¿Hay canciones que le van a gustar? Sí, mira, no se me ocurrió. No, mira, Alison, necesito urgente el dato del destete. Voy para los tres años y no se corta. Gracias, los quiero. Fue muy respetuoso. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. Fue muy respetuoso. No, me puse algo en la teta. Pero ese es el dato que quieren, po. Sí, pues me puse... Es que me puse un bálsamo que es para destetar que lo venden en Estados Unidos. Entonces, si tienes a algún conocido o conocida que vaya a Estados Unidos, encárgalo. Se llama Sucker Buster, una cosa así. Sucker Buster. A ver, deja buscarlo. Lo voy a mostrar aquí. Que la culpa no te timide. Que la culpa no, no, mira. Porque imagináis, voy a encargar un destete. Y estaba jugándote en el avión. Oye, a una amiga le traigo una cosa que quiere destetar. Mala mamá. Mira, yo lo voy a buscar mientras tanto. Es como un compilado de hierbas que... Acá está, Sucker Buster. Voy a mostrarlo por si ustedes están mirando este Organic Baby. Miren, ahí está. Por si lo vieron. ¿Cuánto tiempo? Eso me lo puse yo en la teta. ¿Cuánto tiempo más o menos? O sea, es que en un día se destetó. Después de tres años de teta intensa. Ya. ¿Lo tienen en el teto? Es realmente asqueroso, amiga. Me imagino, porque ya las hierbas son como amargas, po. Sí. O sea, mi teta era así. Pero, pero, ojo, ojo, que acá hice algo yo. Durante todo el día hablé de... O sea, es que siento que la teta se enfermó, que la teta está mala, que loco. Yo ya había destetado de día. Lo había destetado solo con actividades. Así como, teta, teta, tengo agua, pero quiero saltar la cuerda. Como que fue una época muy... Teta, teta, aquí tengo las témperas, plasticina, arena mágica. Noche de película, slime, todo lo que odia ahí. Y después de noche no podía, po. Y ahí, todo un día estuve... Uy, qué loco, me duele la teta. Uy, tiene así como... Se ve que está enferma la teta. Entonces, en la noche, en la pieza, dejé una mamadera con... Que no era una mamadera, porque nunca tomo mamadera, pero era como un vasito antiderrame con leche con chocolate. Entonces, cuando probó la teta y cachó que estaba mala con este bálsamo, ¡Pah! Le enchufé la leche con chocolate. Le dije, pero a cambio hay un chocolate caliente. ¿Y le encantó? Y le encantó hasta el día de hoy en la leche con chocolate, es su leche. Sí. ¿Tú estás en esa onda? ¿De crianza respetuosa? No. ¿De si no querís comer, no comáis? Es que ahora estamos... Sé que está muy mala para comer. Está muy mala para comer. Pero el party también está viviendo una transición de... Pero, entre tú en la mañana, se levanta para ir al colegio y no... Nada. 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 No hay caso. Nada, 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 nada. Ah, no le puedes dar desayuno. No quiere, no quiere nada, no quiere nada. Y hemos estado... Yo sé que esto no está bien. Pero, yo sé que esto no está bien, pero quizás puede ser el paso a algo más saludable. Pero estamos tomando desayuno en el auto. ¿Ya? Una negrita. ¿Ya? Oye, este podcast es sin jugar... Entre que se vaya con la guata pelada y come una negrita, digo, cómete la negrita. Sí, cómete la negrita. Porque después me ha pasado que a veces no come la colación y sale a la una y media. Entonces, si no come nada en la mañana y la llevo a buscar a la una y media, no he comido nada en no sé cuántas horas. O quizás, pregunta, le estaba practicando el ayuno intermitente. No, no, si ayer tuve una conversación bien seria y le dije, pues le dije que estaba preocupada y todo y me dijo que de verdad no le daba hambre. Entonces... Uy, yo despierto con un hambre. Yo igual, pues. Pero igual, no sé, dudo de eso que no me da hambre porque también me dice que se entretiene mucho con los amigos. Entonces, como que tienen un tiempo de colación y dice que tanto, como que quiero jugar, ¿cachai? Y parece que después viene el recreo. Entonces, como que quiere terminar rápido y la última vez regaló toda su colación. Como cuando le pregunté... Amal, ¿no te la comiste toda? Pero no, como que no me mintió, pero me dijo... Chiquitito. ¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿Y el resto del tupper? Claro. Se lo regalaron, no sé qué, se lo regalaron, no sé qué. Entonces le dije, ya, tampoco hagas eso. Como que el fondo siento que la he hueviado tanto con la colación que las tres cepos. Entonces ahora como que decidió... ¿Y qué le mandáis? Muchas cosas. A ver, ¿qué? Porque tenemos una loncheta. ¿Te acuerdas que te montré una lonchera? Sí. Y tiene como mini compartimiento. Ya. Entonces, a veces le mandamos como uva, un pancito, un queque. Y hoy día, primera vez, no sé cómo nos va a ir, pero hoy día, primera vez, y le dije ya, dime qué es lo que quieres que vaya en esta colación. Entonces un poquito chico le pusimos manjar, otro poco le pusimos jamón, queso. Todo esto... Le mandaste un picoteo, le mandaste un picoteo. Pero todo esto es muy chico, son así las porciones. Ya. Y frutilla y un pedacito de queque. Vamos a ver cómo nos va. Ya. Pero hicimos compromiso y por lo menos se venía a comer dos de esos hoyitos. Ya. Nunca he probado a mandarle el paquete de galletas, ¿pondes tú? Yo le mando un paquetito de esas galletitas de arroz. A veces. Ah. Hay otras que son unas galletitas que son súper saludables, que tienen animalitos. ¿Las museo? Sí. Bueno, es sin museo. Sí. Pero es que lo que pasa es que las museos tienen dos. Tienen una que están llena de sellos y otra que son como de yogur, parece. No, no. Si las museos ya no tienen sellos. ¿Ninguna? Ninguna. Ah, ya. Esa le mando también a veces y las galletitas de arroz. Entonces, las galletitas de arroz también están libres de sellos, pero hay unas que tienen y que son deliciosas. Y se turnan, ¿cachai? Un día sí, un día no, una fruta y agua le mando. Sí, pues agua siempre. Bueno, de hecho, yo esto lo comenté en la reunión de apoderados porque me gusta, tú sabes que me gusta hablar que estaba terminando la reunión de apoderados y yo dije, mira, ¿sabes qué? Me está agotando el tema de la colación y de hecho unos papás muy amorosos me escribió y me puso, ¿puedo mandarle un poquito de frutita picada en un plote? Y le dije, sí. Y al otro día se lo dio y resultó, ¿cachai? Entonces, de hecho, se ganó una estrellita y todo. Pero estamos como, en general come bien, pero el item como en el colegio está difícil. Estamos flaqueando. Sí, y no, ya pasamos lo saludable o no saludable. Yo en el colegio... Le mandé galletas con manja la última vez. No, está bien. Pero no se las comió. Pero además, ¿quién va? Ah, que la otra vez te conté que una mamá me dijo, uy, el Baltazar, qué gracioso. Siempre comenta que la mamá le manda la misma colación. Y yo así, no, y después dije, ¿cómo? Siempre dice, la mamá me manda cereales. ¿Y yo, Baltazar? ¿Tú dices que yo te mando todos los días colación? ¿Es la misma colación? No. Es que la fuente está un poco confiable. ¿Pero el Balti es bueno para comer? Sí, es que el Balti le manda de colación y se lo come. Sí, no vuelve nada. Ah, bueno. No sé qué hará entre medio con la colación, pero yo creo que se la come. ¿Y en la mañana come? En la mañana come, sí. Pide un pan crujido. En vez de un pan crujiente, pide un pan crujido o pide un pan con quesito derritado. No, no hay nada que en la mañana... Pero lento. ¿Pero a qué horas le da el desayuno? A las seis y media, po. Ah, no, no quiere nada, no quiere nada, nada, nada. Agua, con suerte. Entre seis y media y siete. Bueno, así, pero ayer la otra semana la voy a contar porque tuve una conversación seria, conversamos y le expliqué que igual algo tenía que comer, así que no sé. Ahora pues tres alapones. Pero ¿sabes qué? Te pasa que hay batallas que yo he decidido dejar de dar en mi vida. Como lavarle los dientes. Ah, te imaginas. Nunca más le voy a lavar los dientes. No, pero... Pero hay... Claro, pues hay algunas que no se pueden. Hay algunas que no se pueden, sí. Pero yo sé que... No sé, me pasó tres días de la semana pasada que no quiso almorzar. Y así... Y yo, pero... Balti, pero te hago el arroz con huevo, pero te hago una tortilla, pero como todas las cosas que le gustan. No, no quiero. No. Y después comía más tarde. No. Tampoco. No quería almorzar. Y sobre todo... Que ha sido muy cansado. Sí, pero esto me pasa los fines de semana. Entonces, no sé, pues en mi casa hay asado el fin de semana. Y ahí me es difícil con el Balti porque el asado con ensalada no es algo que... que fluya. Y le dije, ya, Balti, ¿te parece si te lo cambio por un plato de frutas? Ya. Entonces comimos todo y él comió, no sé, mandarina con frutilla, con plátano, con uva, con mango. Y yo no sé si alguna nutricionista está escuchando esto, pero he hecho esa canje como cuatro veces. Igual come, po. Sí. Bueno, es que coma toda la semana frutas, po. Pero fuimos a un cumpleaños este fin de semana con la mal. No quiero la respuesta de un nutricionista, lo quiero decir el tiro porque me van a decir. No, que la fruta se convierte en azúcar. Oye, este fin de semana fuimos a un cumpleaños con la mal y había completo. Ah, y ahí cómo te fue con el completo. Obviamente yo dije, no, es que la mal nunca ha comido completo. Entonces le ofrecí, le ofrecí la mitad de el pan, la salchicha y la palta. Ya. Y le dije, ¿y el ketchup no lo ha probado todavía? No le gusta. No, si le gustó algún tiempo ya no le gusta. Y dijo, a ver, se lo comió todo, me pidió la otra mitad, se comió un completo entero. Entonces dije, Amal, eres mi hija. Eres mi hija y ahora vas a ser mi acompañante de completo. Sí, y me dijo, sí, 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 pero quiero igual al que estaba en el cumpleaños. Ahí vamos a tener problemas porque estaba todo como blandito, no sé. De pancito. Sí, pancito como de vapor, y no crujiente. Sí, así que lo mal es como no mucho el crujido, como bien blandito. Cuesta el crujido. Sí, cuesta el crujido. Cuesta. Oye, nosotras, mira, llevamos 20 minutos hablando de algo que no tenía nada que ver con nuestro tema de hoy, pero no sé si a ustedes les pasa que además este invierno que llegó tan pronto. ¿Cuánto falta? ¿Cuándo es el invierno? 21 de junio. Sí. Viste que yo siento que cuando empezamos a hablar así, la gente piensa, ¡Ah, se viene un auspicio! Como, ¡Ay, este invierno! Este invierno que no se va, pero la verdad es que estamos tan estresadas que hemos querido hacer un balance de fin de semestre cuando queda un mes. La verdad es que estresadas estamos como en nuestras ansias de que él llegue en las vacaciones que estamos haciendo como un balance del primer semestre. Sí. Oye, yo estoy gangosa, si no se habían dado cuenta en estos 20 minutos de podcast, pero es que llevo así mucho rato. porque hay el virus eterno del colegio. Sí. ¿La de Mal todavía no se ha pegado nada? Ella no, pero yo, o sea, como que a ella no se le nota, pero yo creo que sí porque cada semana por medio me resfrio yo. Ya. Y viste que yo soy asmática, entonces empiezo con mi todo eterna. Pero ya te da un blues. Claro. Ya tengo mi estrategia, como que hablo, o me río. Y ahí tengo mi técnica, güey. Que es resiliente uno igual, porque... Este no me va a ganar. A mí a veces me dan jaquecas que se me cierra un ojo. Yo a veces veo mis fotos y siempre estoy así como con un ojo más cerrado. Entonces, como uno es tan resiliente en la vida, yo he decidido hace mucho tiempo que cuando me río, pero es que ya no es algo que pueda, no sé, achino caleta los ojos. Ah, para que no se quede el ojo. De hecho, los cierro. En otras ocasiones, los cierro. Qué hueón. Porque tengo tantas jaquecas. En cualquier momento salgo con un ojo así para abajo. Sí, porque, de hecho, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que yo soy un poco turnia. No. No, yo conozco gente turnia y tú no eres turnia. Yo dije, un poco. Este ojo, levemente a veces, se manda como quiere. Tenky no, creo que una sensación. Bueno, pero, vamos a ver un solo ojo. Es un don también. Ay, ahí no, ya no. A ver, a ver, hazlo, hazlo, hazlo. No, ya no puedo, ya no puedo, es que es espontáneo. Oye, ¿cachai que hoy día, ayer? ¿Cuándo fue? Es que está hablando de balance de... Bueno, la idea es que el tema era el balance de... Por eso, entonces voy al balance de fin de año, como la gente siempre le gusta nuestra competencia de colegio. ¿Quién eligió mejor? Que no, tiene que haber un ganador, pero ayer me dijo, oye, ayer jugué en el recreo un juego muy entretenido, mamá. Y le dije, ¿qué jugaste? Jugamos a los piratas. Ah, qué bien. Y me dijo, ¿y cómo era el juego? Le pregunté. Me dijo, mira, teníamos que, éramos tres. Entonces teníamos, había un tesoro escondido y teníamos que buscarlo. Y yo le dije, ¿cuál era el tesoro? La amistad. ¿Y dónde estaba? Ahí es poético. ¿Y dónde estaba escondido, Amal? En nuestros corazones. Eso nomás te digo. Ese era el juego que tenían en el recreo. El Balti jugó al montoncito. Él se cayó. Pero no encontré que es un juego demasiado lindo para que lo jueguen a los cuatro años. Igual si ya sabían dónde estaba escondido, ¿por qué lo buscaban? Igual, ahí da para pensar. No, quizás debe haber sido alguna actividad. Es un poco, ¿cómo llegaron a eso? Sin que haberlo escuchado en algún momento. Es un poco mamita influencer. Porque igual había, porque un día jugaron los piratas y me dijo que habían encontrado un tesoro y yo me decía, yo eso es cosmético. Y yo le pregunté, ¿qué? Entonces no la quise tres armas porque nunca la entendía, yo eso es cosmético, me decía. Bueno, no dije yo, encontraron cosmético, ya, ¿para qué lo vamos a dejar? ¿Aquí vamos a trabajar más? Ah, qué bueno, ya no quise porque supuse que no habían encontrado un cosmético. Y el tesoro mamá ya son cosméticos. Chucha, dije, ya bueno, porque ya se me estaba empezando a enojar cuando me repite tres veces y no lo entiendo. Sí, sí. Entonces después justo estaba hablando. El Valti también se expresa así como, ay, ¿ya te dije? Claro. ¿Qué era Sonsenspie? Cosmético. Entonces después estaba hablando con una mamita del curso y le digo, ay, te lo pasaron súper bien. ¿Con los cosméticos? Con el juego de los piratas. No, no le dije nada, pero me dijo, ay, sí, encontraron los cuerpos geométricos. de risa. Y tú, bueno, si la niña se quiere poner rubor, que se ponga. Y yo le dije, oye, qué bueno que me dijiste de los cuerpos geométricos porque nunca entendí la hueá de los cosméticos. Oye. Y después le dijo a la mamá, estaba como bañando, le digo, a la mamá, qué interesante lo que encontraron con los piratas, o sea, con el tesoro de los cuerpos geométricos. Claro, mamá, yo le digo, el círculo, el cuadrado, ay, pero te juro, ay, no, el cubo, la esfera, como no vaya a cachar que eso es lo que son los cuerpos geométricos. Y tú está ahí ahí, la redondela. Eso quise decir, el cubo. Y después le decía a Karina, oye, tú cachai lo que son los cuerpos geométricos. Obvio me dijo, el cubo. Yo te dije, no hay que volver al colegio porque uno no fue una estrella del colegio. Pero qué chistoso, nunca hubiera llegado a los cuerpos geométricos. Oye, que el Pedro me dijo ayer, cachai que falta muy poco para que el Balti nos empiece a enseñar cosas. Sí, que me dijo, me dijo, mamá, mamá, estos, ponte tú dos cosas así, estos son same y estos son different. Pero no dijo different, dijo, estos son different, ok. Y yo, me empecé a reír porque, me da risa, tiene cuatro años, cachai que me viene a decir different. Y yo le digo, perdón, ¿qué son? Different. Y yo le digo, ¿qué es eso? Y no se sabía la palabra en español, entonces se quedó como esa gente pedante y dice, ay, ¿cómo se dice en español? No tengo el concepto. Y yo, Baltasar, diferente, distinto, distinto. Bueno, la raja, porque hoy día yo le pregunté, ayer me preguntó que me dijo que en inglés estaban viendo la coloración. Del pelo, pensaste tú. Pero yo creo que me quiso decir coloration, no sé. No, no lo discute, la coloración. Le dijo, ya, listo. Y listo. No sé si me lo habló en español, en inglés. Y el Pedro dijo, ay, que son como dos años más para que no sobrepase completamente el inglés. Es que es cierto. Pero yo ya se lo dije igual, como que se lo dije el primer día de Superkinder, como, oye, cuéntame todo y enséñame las cosas, porque yo, es muy distinto, mi colegio es muy distinto al tuyo, realmente. Y me pregunté, ¿cómo es tu colegio? Muy aburrido. Muy aburrido. Sí, porque me dice, pero ¿cómo? Si este es tan entretenido. Y hoy día llegamos temprano y había una niña más grande en la sala, que había de primero, que era la hermana de otro compañerito. Y le dije, está en segundo. Y le dije, ¿cómo es de segundo? Y dijo, muy entretenido, muy divertido. Y yo le decía, mal, ¿viste? Tú después vas a ir a kinder, a primero, a segundo. Y le dijo, primero básico, es muy divertido. Pero es que aprendes mucho, mucho, mucho. Y dije, uy, pero qué cosa más linda. Pero qué cosa más linda. Me hubiera preguntado bien primero básico que opinaba en el colegio. Era como, sáquenme de aquí. Bueno, yo también exageré caleta con los niños cuando entraron al colegio que les dije que en primero iban a aprender a leer y a escribir. Y que eso era como tener un súper poder para toda la vida. Como cuando ya sabes leer y escribir, eres capaz de pensar las cosas más por ti mismo, investigar más cosas. y el primero básico va a ser genial. Y van así, abril, no está siendo genial. Me decían, no está siendo genial. Y yo, pero es que en cualquier momento vas a poder unir esas letras que te están enseñando. Aburridísimo. Y yo, pero... Tienes que vender con la personalidad, igual de lo que yo creo, ¿no? Yo, espero que el Balti se entretenga. No, no sé, amiga. La mal ya descubrió como ya está, o sea, como que ya está uniendo las letras, ¿cachai? Como que las que conoce, sobre todo las de su nombre, pues, ¿cachai? Pero la otra vez leyó mamá perfectamente. No estaba en un contexto, ¿cachai? Como mamá. La otra vez me contó las sílabas de Carolina, que mi hermana se llama Carolina. Yo esa hueá la aprendí en cuarto básico. Sí, la aprendí. La sílaba. Me dijo, tienen cinco, Carolina. Cuatro, cuatro sílabas, me dijo. O igual que bacán que yo siento que nuestros hijos están justo en la edad que empezáis a ver súper bien su personalidad. Como sus gustos, sus intereses. Nosotros fuimos también a dos cumpleaños el fin de semana y en los dos cumpleaños había pintacaritas. Y en los dos cumpleaños le dijeron, Baltasar, ¿te querés hacer un Spiderman? No. Y yo digo, es hijo de Pedro Ruminot. Aunque no se parezca tanto, es hijo de Pedro Ruminot. Porque yo ya sé que no le gusta. Nada quieto. Yo esto ya lo sé desde que estaba en la guata, que no le gusta estar quieto. Pero, no sé, después había, ¡ah, era el show del mago! Y yo vi como el Balti dijo, ¡oh! ¡Qué lata! ¡Qué lata! Porque estaba saltando con sus amigos en el inflable. Ah, es de eso. Sí, y los amigos quisieron ir al show del mago y el Balti, ¡oh! Y yo, después había como un concurso de baile, están todos como bailando y el Balti así, medio frustrado. Entonces lo agarré en UPA y le dije, ¿y si bailamos juntos? Porque habían dos mamás haciendo esto, ¿cachai? Y yo, ¡Balti! UPA y bailemos. Y estábamos bailando y él estaba arriba como harto rato y después me dijo, mami, ¿sí? ¿Tú podrías dejar de hacer esto? Y yo, sí, Baltazar, te dejo en el inflable, sí, mamá, sí, mamá, por favor. Y es como un niño que termina así sudado, ¿cachai? Y le tengo que cambiar la polera antes de irnos. Sí, no, nada más la historia es lo contrario. De hecho, tampoco le fomento tanto el inflable porque de repente como que me da temerosa se sube, se empieza a llenar y le digo, vamos aquí, que justo había manualidades en este cumpleaños. Entonces le encantan las manualidades, estaba haciendo un cumpleaños, pinta carita fue, pero corriendo, a pintarse, hace dos días no se sacó la pinta carita y el concurso de baile, el congelado, ya no podía más. Ah, claro, el congelado hicieron... Congelado, o sea, es que yo se lo voy a poner media hora en la casa. Congelado, y ahí va a hacer cosas. Y ahora va a hacer las lentejitas. No, le encantan todas esas cosas. Creo que, tengo que, de alguna manera, fomentar el deporte porque no es algo que le nazca, igual que a su mamá. Entonces... Pero tú ahora estás súper deportista. Pero después de la escuela de teatro. Ah. Pero ¿sabes que encuentro que ser buena en un deporte te da autoestima? Sí. Mira, ¿tú eras buena para qué? ¿Para patinar? Sí, fui patinadora toda mi vida. ¿Y esa hueá te da una autoestima? Sí, pero más que autoestima, a mí me enseñó hartas cosas de la vida. Por ejemplo, el rigor en las cosas. Yo lo aprendí entre la escuela de teatro y el patinaje. Y lo otro... Pero la escuela de teatro no ya tenía 18, pues. Sí, pero lo otro, el trabajo en equipo y como la empatía con el resto, ¿cachai? Porque cuando... Si bien en un deporte individual, a veces competíamos en una coreografía como grupal, pero eran las menos veces. Cuando tú ibas ahí, yo lo hacía en la Chile. Entonces, Club Universidad de Chile y tú querías sacar el primer lugar. Claro. Entonces, también querías que tus compañeras les fuera bien y cuando les iba mal y se caían, no era como... Si no, ¿cómo no importa? Somos un equipo. Somos un equipo y eso, como esa empatía, yo la aprendí a través del deporte. Pero igual, he escuchado harto como de... como blindarse con algunas cosas, pues escucha harto también como de niños frustrados porque, por ejemplo, no sé, juegan a la pelota y no les dan ningún pase. Ah, claro. Entonces, ¿tú qué podías hacer con eso? Como decirle, mira, ¿sabes que no jugué a la pelota apunta a pintar? No, No, es que igual es un deporte, es un cacho para los papás. Yo, por ejemplo, ahora que lo tenía en natación, pero ahora vamos a suspender hasta que vuelva a salir el sol porque francamente un niño de cuatro años saliendo de esa piscina era algo terrible pero igual tenía que ir todos los martes, todos los jueves y esperar y que te cambia, secara la ropa y entonces, como papá en el fondo tenés que involucrar en el deporte pero yo siento tenés que involucrar en un límite que no sea invasivo con el niño. El balti no tiene tantas habilidades nadadoras, te voy a decir. Pero igual es un deporte individual, no hay que llegar a un pase. No, pero tú, básquetbol, fútbol, que existen en los colegios, qué pena igual, que están paradas y tú te dis cuenta o eso que hacían, no sé si lo hacen todavía porque parece que hay colegios que dicen que no lo fomentan, que elegían y tú eras la última que te elegían y era evidente que eras pésima pero tu autoestima ¿cómo te la...? A mi mamita me la blindaba y me decían no importa, usted es buena para otras cosas. Ya, yo era la primera que elegían. Ya, pero yo te aseguría, me sentía, claro, me sentía así y me pasaban dos cosas que era como se armaban los equipos Allison al tiro, onda, vole, básquet, la cuestión que sea y yo iba pero también tenía una presión psicológica de tengo que mantener este estatus de ser la buena, ¿cachai? Claro. Estamos cagados entonces. Estamos cagados entonces. No hay nada que se pueda hacer. No hay nada que se pueda hacer pero también... Además que igual sobrepensamos porque también nuestros papás ah, un deporte y elígelo tú que van a estar tan bien, tan pendientes. Sí, pero yo creo que hay muchas mamás que uno lo va viendo también en el colegio como extra involucrados que también creo que es invasivo que es como la mamá que acompaña a la hija al deporte y no sé, ya ponte tú en patinaje. Nos peinábamos, intentábamos llegar a veces y cada una tenía que ir con un tomate y llegaban unos tomates huevos de peluquería pero era un rosetón arriba con glitter y yo ché, la horquilla, claro porque salía el peinado pero igual te lo hacía tu mamá o te lo hacía tú que me lo iba a hacer mi mamá ah, te lo hacía tú sí, yo desde chica me sé hacer las trenzas por eso yo me peino también porque mi mamá me dijo así como yo le dije al Balti yo no voy a volver al colegio y no voy a estudiar contigo nunca y este es tu camino tu futuro igual se lo va a tener que repetir porque no sé si no queda tan claro todavía pues se lo dije cuando tenía nueve meses pero mi mamá me dijo una vez yo no sé peinar y yo nunca te voy a peinar ok y yo ok y desde ahí que yo sé hacerme todas esas trenzas que me hago esos peinados para los shows y le echo el glitter y yo peinaba algunas compañeritas para competir pero claro siempre llegaba una mamá así como aquí viene mi hija con el mejor bolso con el peinado y la mejor malla y el mejor patín ¿cachai? entonces también esa mamá es como esas mamás solían ser las mamás sobreexigentes que era como ¿por qué está conversando? odiando ese deporte porque era un estrés y como que nosotros nos poníamos como en el arco de hockey a veces como a descansar y conversar y las mamás pago para que patines pago para que patines y era como ya pero de hecho tiene como un nombre parece que son esos papás como muy invasivos tiene un nombre como de los papás que hacen eso a sus hijos bueno lo vamos a investigar pero cachai que bueno en nuestro colegio se hizo una jornada deportiva ya sábado en la mañana esta es la de nosotros les dije a Malsita por supuesto que había una hueá para pintar y ahí se quedó pintando pero yo dije ¿y tú vamos? no vamos vamos porque terminaba con una carrera como por la pista tenía un nombre no me acuerdo cómo se llamaba pero por la pista entonces me encantó porque era donde tú ahora los kinder corría todo el mundo nadie supo quién ganó o sea pero ya había una chacra tan grande que me encantó porque era cero competitividad entonces le digo Amal vamos vamos es nuestra oportunidad de correr mira en brazo la agarro menos mal que íbamos de la mano y empezamos a correr muy motivada pero te digo 10 metros más allá se tropezó y se sacó la cresta pero yo menos mal que lo tenía de la mano pero se pegó en la rodilla entonces bueno dejamos tambá y la parte la corría pero me encantó eso que no hubiera como ese espíritu competitivo sino que era como dar la vuelta tanta wea y como que se sumaban los papás métete en el medio así da lo mismo el balti que son diferentes por eso es que no se pescan pero las veces que lo intentamos fue como realmente no bueno el curso por lo menos de la mano es super las mujeres se juntan con las mujeres y los hombres se juntan con los hombres de hecho la otra vez la madre me dijo hay un compañerito que me dijo que iba a ser su cumpleaños y no iba a invitar a ninguna mujer solo invitan a los hombres y yo le dije eso no va a ser porque yo conozco a su mamá y su mamá no la va a dejar y después le comenté a su mamá y su mamá le dije eso ¿cómo no la va a invitar? caché y que el balti ayer estaba como en la comida de los perros que son así no se po 20 kilos y efectivamente yo había dejado el saco de comida ahí para que ojalá alguno de los otros cuatro personajes que vivían conmigo atinaran a llevarlo a la bodega por supuesto no había sucedido entonces como que el balti chocó con la cuestión y le dijo al Pedro y yo estaba como en la bodeguita dijo como papá lleva el el saco ah no me dijo mamá llévate el saco y dije no que lo haga el papá y estaba como el Pedro ahí ya pues papá si tú tenés fuerza la mamá no y yo oh y el Pedro le dice ¿por qué no va a tener fuerza la mamá? porque es mujer y yo oh y el Pedro le dijo funao Baltasar funao eso no se dice no pero es que si no ya lo hubiese hecho como que él como que lo que dijo es un hombre y no sabía sí y yo salí y me dio mucha risa porque es como un meme que vi no sé un video de Instagram que era como mujeres enojadas tienen más fuerza tienen palo agarré con un brazo con la cadera ahí y todas tambaleando oye los niños son todo un tema no pero es verdad que yo creo que tiene que ver con la personalidad pero yo creo que nacen un poco no se hacen tanto como uno piensa si el Balti fue inquieto desde siempre y la madre fue más tranquila desde siempre tú cachas y que ya no hicimos el tema del día de hoy no pero si todavía tenemos para con un pequeño balance de cosas que no han resultado bien en este primer semestre quería comentarte otra cosa que cuando te acordás que una vez tuve como un choque eléctrico cuando estaba embarazada tenía como cuatro cinco meses y me dio como un choque eléctrico en la columna y yo iba manejando y te lo vio sí así fue como que te hubiesen dado la corriente y me fui a urgencias y estaba en urgencia y yo lloraba porque estaba traumadísima en mi embarazo y decía chucha algo malo pasó algo malo pasó y como que miraba si sangraba y no sangraba y me explicaron que no que efectivamente era como un choque eléctrico que podía ser en esta época eran como cuatro o cinco meses y el doctor que me atendió en esa urgencia era muy amable nunca más lo vi y puso su mano en mi guata todo este rato para explicarme así como mira yo te quiero calmar en general los embarazos in vitro consultan mucho a urgencias porque tienen una carga emocional que es muy importante me habló harto rato hasta que se calmó te sientes bien no hay sangrado llevamos una hora aquí está todo bien y yo le dije ya y ahora te voy a hacer una eco no porque yo piense que algo está mal sino que yo llevo siendo ginecólogo treinta y cinco años y nunca en la vida había escuchado había mi mano sentido tanto movimiento de una guagua y yo necesito saber que es este delfín porque realmente yo con treinta y cinco años nunca había sentido que una guagua se moviera así y le hicimos la eco y el otro estaba y nadaba por un lado y decía pero este niño va a ser demasiado inquieto me dijo y tú puedes dormir y yo le dije yo siempre puedo dormir y me dijo pero cuando sea más grande va a ser heavy el movimiento y yo le dije sí pero mira me gusta que se mueva porque así sé que está era muy gracioso esa eco porque era se da la vuelta a un lado viste que hay en ecos que como despertara la guagua y la madre era así estaba durmiendo siempre estaba durmiendo y a mí me daba pánico porque también porque todos los fantasmas y entonces comía chocolate porque es lo que decía que comíamos chocolate siempre teníamos con la rutina llegábamos que venía a comprar un café yo me compraba un alfajor de chocolate que vendía me lo comía entero subíamos y estaba durmiendo y me decía y al auto no pues me decía el doctor está durmiendo pero se ve todo bien no le dije despiértela y es horrible como lo despiertan no no me hacía como saltar y me dijo como la tercera vez que tuve que despertar me dijo mira después ella no te va a dejar dormir a ti y le costó bueno no tanto como a ti pero le costó harto los tres primeros meses y yo pensaba todo el rato por mi culpa porque la despertaba en las ecos ah no acá era un pez todo el rato y después de hecho como que sacaba la mano le veía la mano perfecta la pata se la podía ir como cachar y yo le hacía entra la pata le entra como que jugábamos cuando estaba la vuelta siempre estaba como quieta y cuando como la de los tres meses dijeron que era mujer y después nunca más quiso confirmarse como mira pensamos que es mujer porque nunca más quiso mostrar nada entonces sí decía no pero sí es mujer pero no no era confirmable porque no sabía dar vuelta no sé cómo era mira viste que por eso lo que tú decís desde la guata viene porque el otro decía mira acá están los testículos acá está se fue para el otro lado pero mira lo voy a perseguir acá siguen los testículos este es completamente hombre y yo ya bueno ya miren teníamos un tema para el día de hoy que era nuestro balance yo creo que lo guardamos sí lo guardamos ya guardémoslo pero podemos hacer el nuestro de cosas que han salido bien en este primer semestre oye no te conté que mi amiga la menos dispersa bueno no te conté que la psicóloga del colegio acá dos cosas la psicóloga que te habla en inglés sí dos cosas atención viste que fuimos a esta charla de parentalidad de la que te ha hablado Caleta yo en la primera charla dije que yo no iba a hacer tareas para que se man al tiro igual y como se llama cuando la segunda charla fui con el Pedro y había que hacer una tarea y la psicóloga se la pasó al Pedro y dijo sabes que la sesión pasada tu señor nos dejó muy claro que ella no hacía tareas así que hazla tú y el Pedro así ay punto uno y el Pedro es bueno es bueno para hacer tareas si le gusta estudiar está estudiando derecho y todo punto uno y después no lo revisaron y dijo no lo revisaron y le dije ¿viste? ¿para qué? ¿para qué así es la tarea? ¿cómo yo he logrado sobrevivir? bueno el punto es que la otra psicóloga como del área infantil del colegio voy saliendo que es la que imitamos con el Balti ¿tacordí? te decía bye bye Baltasar have a nice nice day y me dijo adivina qué y yo qué escuché tu podcast y yo ay qué capítulo qué capítulo qué capítulo el que tú me imitas fue con el Balti y que dices have a nice day Balti y ahí dijo que no que se había reído no quedaba otra y después yo pensaba ¿qué dije? pero yo me acuerdo haber dicho que era guapa ¿te acuerdas? y dije eran todas guapas bonitas y todo así que ahora cada vez que paso le dice al Balti ya te vi Baltasar y yo pero con el mismo entusiasmo pero la sé que a mí las dos tareas que me han mandado hacer han sido tareas bien bonitas una vez que te conté como su foto y como que nos preguntó ella qué sintieron cuando yo nací no no me había contado ah sí pues nos pidieron hacer una tarea que es para hacen como el libro de la vida que entonces lo van juntando ellos van haciendo actividades y después se lo van a dar y hablaba de ella entonces había que tenía que dibujarse o poner una fotito y preguntarle a su papá qué sentimos cuando la primera vez que la vimos y tu dolor no no a ver si nunca había sido tan feliz mucha felicidad no sé qué es lo mejor que tengo yo y eran preguntas así y después ella tuvo que disertar sobre eso pero imagínate ay qué pena que no las graben mi mamá dice pero por qué no pueden grabarlos todo el día y decía como cuando dije que cuando ustedes habían sentido mucha felicidad todos hicieron así y después como que dijeron alguna travesura que haya hecho y nosotros pusimos que había pintado toda su pieza porque te acordás que pintó como contémpera y se rieron tanto bonita la tarea cómo no le íbamos a hacer de hecho el Valti la próxima semana te acordás que conté que en el colegio del Valti hay esa cuestión que es start of the week ya pues bueno que la estrella de la semana y así como que ya ya entonces la próxima semana le toca al Valti ¿y qué significa eso? que es la estrella de la semana de su curso es completamente la estrella entonces yo tengo que hacer un acá voy a hacer la tarea ya es que no sé entonces tengo que hacer un papelógrafo que sea start of the week Balthazar Ruminot que cómo nací cómo voy qué me gusta cuáles son mis monitos favoritos mi canción favorita cuál es mi familia y toda la semana pero acá es como unitario como toda la semana se trata de él así que la próxima semana es mi estrella y yo obviamente pensé que era esta y como me dijeron no esta semana no pero yo tengo tengo anotado que es esta no no es esta Karin como que lleva bien las fechas a mí como que se me olvidan todas las fechas como cuando hay que entregar la tarea cuando hay que mandar las cosas como que le va mejor la fecha pero no quiero que terminemos este podcast sin yo por lo menos decir las cosas que siento que me han resultado mejor este primer semestre a ver una dentro de mi aprensividad desde que ustedes se ríen primerizas porque se ríen más las que escuchan este podcast hace tiempo porque la gente cree que ya cómo hacer tan tan bueno las que saben saben que es así y siento que ya mira ha tenido sus primeras veces sobre todo en los cumpleaños quiero agradecer la paciencia de todo este curso hermoso que se subió a Subiflable por primera vez puedo disfrutarlo igual ahora cuando hay muchos niños preferimos estar un poco más por allá bueno comió completos comió algo de azúcar bien y siento que estamos avanzando en su autonomía y yo sé que estoy más tranquila también como en el fondo dejándola ser un poquito más pero la sensación con la que me quedo no es como ay voy a dejar de ser aprensiva porque como que ay que feo como cachai sino que de verdad está creciendo como que que lindo que lindo que triste oye que heavy que hoy día llevé al balti a la pediatra y la pediatra me dijo oh está grande mi bebé y yo le dije sí me dijo es que está cambiando su cara ahora empieza la época empieza a cambiar su carita a niño completamente a niño y el otro está hoy día en la mañana me dijo soy un transformer soy un transformer la madre en la mañana me dijo mamá cuando sea grande podemos compartir la ropa pero claro le dije yo en dos años más claro así como vamos en dos años más pero le dije todo menos los calzones los calzones son privados privados y me dijo ya entonces yo quiero tener calzones negros rosados morados pero todo lo demás lo vamos a compartir sí mi amor ojalá que tengamos estilos parecidos te imaginas ay que fea tu bella mamá mamá que vergüenza yo me pasa a veces que yo soy muy buena palpeto tú sabés sí aunque tengo que buscar un outfit de invierno para actuar pero sé que el otro día fui a actuar con jeans al club san miguel me sentí terrible todo el show con el jeans porque tengo calor como que no te podés mover como para el día a día puedo estar con un jeans perfectamente pero arriba del escenario necesito poder como moverme más me pasa solo con la chaqueta a mí me pasa con la chaqueta también y con las mangas otra vez entonces hacía frío y estaba con la chaqueta porque de verdad como se voy a adaptar con los mocos colgando porque hacía mucho frío y estaba con la chaqueta y dije ya me saqué la chaqueta porque si no sentía que no podía actuar oye no hemos agradecido el show que tuvimos estamos a tiempo estamos a tiempo oye que lo pasamos bien en el Teatro Oriente oye fue hermoso fue todo tan hermoso desde abrió la Javier a contador oye que graciosa estuvo además estuvo muy graciosa sí fue todo bonito en el Teatro Oriente agradecerle a toda la gente que repleto oye y yo creo que habían no sé 20 hombres no creo que hayan habido más cacha que uno de esos 20 hombres era mi vecino que dijo estoy en un mar de mujeres de mamás me siento en un mar de mamás pero me encantó porque como que me escribieron que fueron con hermanas que fueron mamás e hija que fueron como cursos como papás o sea como las apoderadas del curso hay una niña en especial que le quiero mandar un saludo pucha no me acuerdo su nombre pero creo que es súper especial es súper especial no me acuerdo su nombre es un detalle ay pero puede ser Karina bueno algo ya lo importante es que es la niña que me fue a ver a Conce y se cambió tu show después que la encuentro tan aperrada porque compró un trabas para los dos shows y fue a ver los dos como que se cambió desde el teatro para allá y ahora anunciamos que vamos a estar en Curico no me diga que va a ir no y me dijo y cuando en Conce y yo le dije pero la semana pasada no pero las dos oye porque hay dos cosas que tenemos que anunciar ya que estamos primerizas dos primerizas en Santiago tenemos nuevas fechas en Teatro Oriente se las vamos a decir porque ya queda mucho todavía les vamos a avisar cuando estén la ventana pero el 10 de octubre vamos a tener nueva función en el Teatro Oriente para que bloquee todo para que bloquee para que se consiga la babysitter y todo lo que hay que gestionar y Curico 20 de julio vamos a estar en Curico así es y siempre nos preguntan cuánto dura el show porque hay que coordinar todas esas cosas que coordinar una hora veinte una hora y media te diría yo para que no anden apuradas también o digan que el show dura tres horas para que puedan también para que se puedan tomar alguna cosita sé que el show está durando cuatro horas y cuarto hoy el show el Lollapalooza de Primeriza habla dos horas y media más o menos cada una oye así que mira teníamos esta pauta que la vamos a dejar para el otro y cuéntenos ustedes también que sienten que han tú dijiste de cosas que había no dije nada pero lo voy a guardar porque en qué avancé en mi salud mental no sé pero si también vale bueno no con total seguridad pero quizás un pequeño paso un pequeño paso me estoy haciendo más cargo cuenten ustedes también que sienten que han avanzado o que les ha costado más a veces darse cuenta que a uno le cuestan cosas sirve de algo sí a mí me ha costado un mundo esto de la masa muscular quizás no viene al tema pero con el bal tipo hueona hacerle así hacerle así es que lo voy a empezar a tomar a veces hago eso lo tomo en brazos y le digo vamos a hacer sentadillas oye ya pero entonces vamos a guardar no pero igual sé que tiene que ver porque yo ya está tan grande que me cuesta mucho tomarla sí y es igual me da un poco pena sí o sea yo intento no tomarla en bloque intento tomarlo como en sentadilla ¿cachai? sí porque ya no está en edad porque mi espalda no está en edad para quedarme ahí y trabajar y me diga mami bueno oye besos a todas las primerizas suerte con los virus está intensa la cosa pero ahí estamos para reírnos un poco mientras estamos ahí poniendo pañitos para las fiedres mientras estamos metale paracetamol así que nos vemos en el próximo capítulo de primerizas ¡el podcast! ¡el podcast! Gracias por ver el video.